Y así quedó, miren chicos, hombrito, hombrito, hombrito ¡Bonitos! ¿Cómo están? Espero que todos y cada uno de ustedes se encuentren muy, pero muy bien Mis chicos, he estado ausente de redes sociales, creo que dos semanas ya Porque estuve con una gran gripa chicos, que literal me mandó a la cama El día de hoy no estoy al 100%, pero ya me siento un poquito bien Y quería grabarles este video Chicos, tengo para mostrarles justamente no uno, sino dos tops Estas las pedí por TikTok Shop, ¿ok? No se lo digan a nadie Pero estoy segura que las mismas opciones las vamos a encontrar en Amazon Todos los links, como siempre, se los dejo abajito en el primer comentario Y justamente creo que me resfrié chicos por el cambio de clima Porque estamos pasando acá en Estados Unidos de verano para otoño Y creo que estos tops son ideales también para esa transición ¡Qué belleza de top! Y para los que me siguen saben que el rosa es mi color favorito Es mi color de la felicidad Y me encanta La parte de acá, como pueden ver, es como cualquier otro top Nada fuera de lo común Pero esa parte de acá es como corrugado ¿Corrugado? Corrugado, como dobladito Y queda así Puedes jugarle, me parece que puedes jugarle con el top Como que lo pones más acá, lo pones más acá No sé, vamos a probárnoslo y a ver qué tal Lo que me gusta es que el material es como licra, ¿ok? Es licra Si me preguntan este Sentai Small por si acaso Es licra Y siento que es como el material de las ropas de baño Pero más gruesitas Creo que por ejemplo con este jean y un blazer Es como que el atuendo ideal para el cambio de clima Me lo voy a probar y volvemos Y así quedó, miren chicos Hombrito, hombrito, hombrito Me fascinó Como les dije, esta parte de acá me pareció tan distinta Tan original Y pueden jugarle si quieren ustedes Si quieren mostrar hombrito, hombrito Lo dejan así Si no, simplemente muestran solo un hombrito Solo uno nada más Y dejan esto acá para acá arriba Y esto solamente es sexy por un costadito O por último también lo pueden subir, ¿por qué no? Tiene como que muchas opciones para usarlos Aunque a mí particularmente me gusta más así La tela como pueden ver es así bien stretchy No es que es pegadita, pegadita, ¿no? Tienen en todas las tallas No se preocupen por eso Y si ustedes quieren lo pueden utilizar así Por encima del jean o del pantalón que estén puestos O si no, también estoy viendo que lo pueden usar por dentro Como ustedes les parezca como un body Creo que si lo pones por dentro es más como un body Pero sí, miren, ¿qué tal? ¿Les gusta? Ay, me encanta Voy a ponerme el color El otro color que tengo En color blanquito Y vuelvo Y miren este color blanco Qué belleza esta pieza realmente, chicas Es muy, muy versátil Porque miren Ahora me lo he puesto por dentro del pantalón Y así queda Como si fuera un body Como que te arma, te arma, mis chicas Y saben que es lo más lindo Es que lo pueden utilizar con jean Lo pueden utilizar con pantalón de vestir Para ir a la oficina Es una pieza que lo pueden utilizar de diferentes formas Y para las que me pregunten o estén preocupaditas Por el tema de que si se transluce La parte de acá, chicas Es doble forro Es doble forro hasta acá Entonces no se preocupen No se va a traslucir absolutamente nada Pero por si acaso Siempre puedes usar un estraple ¿No? Pero miren Así queda Y bueno Me encantó Por eso Si algo me encanta Ya saben que me encanta también Poder compartirlo con todos Y cada uno de ustedes Hasta un próximo videíto Mua